El proyecto de pensiones sigue su curso, pasa a plenaria del Senado, este es un foro que fue programado por la presidencia del Senado con el fin de ambientar la discusión en términos de las alternativas que existen y por eso aquí están todos los actores del sistema. ¿Usted cree que está fácil la discusión aquí en el Senado? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se viente el gobierno? Nunca hay un proyecto fácil, todos los proyectos requieren llegar a acuerdos y hay discusiones. Hay tres puntos en discusión en la reforma pensional, uno es el umbral, otro es la característica del fondo de ahorro y otro es el periodo de transición. Y si ustedes observaron las intervenciones han girado alrededor de esos tres temas. Estamos todavía en conversaciones con el Ministerio de Transporte de cómo sería el tema. Lo cierto es que no se puede dejar congelados los peajes. ¿O sea que sí habría un incremento para los peajes? Pero no puede haber uno en diciembre y otro en enero y eso es lo que estamos conversando. O sea, ministro, ¿se descarta el alza en los peajes para el primero de diciembre? Estamos conversando todo acá en el Ministerio de Transporte. Ministro, sobre el tema de la regla fiscal, ¿finalmente hay algún tema desde el Ministerio de Hacienda pensando en cambiar la regla fiscal? No hay ningún proyecto de ley para radicar en el Congreso, ese es un tema que el Congreso es el que lo decide. Lo que el presidente sí hizo fue ambientar el tema de que hay que iniciar una discusión en Colombia sobre qué hacer con la regla fiscal, porque como está diseñada, prioriza el pago de la deuda pública que no contribuye a la reactivación de la economía y desestimula la inversión que sí contribuye a la reactivación de la economía y nosotros lo que necesitamos es ampliar la inversión para que la economía se reactive. Entonces, ese proceso es el que está en discusión y lo que significa que ya el presupuesto del 2024 está aprobado y en el 2024 ya hicimos un rebalanceo en donde bajamos 10 millones de deuda para aumentarlos en inversión buscando la reactivación económica. En este momento necesitamos contribuir con recursos para que la economía se reactive. El mensaje que realmente se está recibiendo los inversionistas es que Colombia también entra en esa discusión que ya se está haciendo en otros países y que los inversionistas lo saben. De hecho, está promovida por organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial diciendo oiga, las reglas fiscales hay que revisarlas porque pueden generar problemas estructurales que hay que darle salida. Hoy existe una, esa hay que revisarla, pero no significa que mañana la estemos cambiando. Ministro, es un debate que se abre. Usted hace, de origen, el tema funcional, una proyección para el 2070. ¿Explica cómo de los colombianos en qué consiste? Lo que estamos diciendo con el concepto fiscal del proyecto de pensiones es que de aquí al 2070, que son 47 años, al aprobarse el fondo de ahorro que se genera va a cumplir todo su ciclo. Al principio crece, llega a una cumbre y después empieza a decrecer y se agota. Lo que estamos diciendo es que de aquí al 2070 ese fondo tiene recursos y genera ahorro fiscal. Después del 2070 ese fondo se agota y hay que hacer otra reforma. Entonces, ninguna reforma es de largo plazo. Para ponerlos en sintonía, el Seguro Social Pensiones nació en 1965. 28 años después la reforma, la ley 100 reformó. 29 años después estamos discutiendo esta reforma. No es posible pensar en que una reforma se mantenga a 47 años. Colombia, potencia de la vida.